Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Pacheco y soy director de desarrollo de mercado de Nucerity México. Y déjame compartir contigo qué es Nucerity. Y primero que nada quiero contarte que yo hace 16 años fui a una presentación en donde yo estaba buscando una oportunidad de negocio. Yo no sé en qué momento llega Nucerity a tu vida, probablemente también estás buscando una oportunidad como lo estaba haciendo yo. Nada más que déjame decirte algo. Cuando la persona que nos invitó se acercó a mí y me dijo que si había visto una oportunidad de negocio, lo primero que dije fue no. Para mi sorpresa, mi esposa que venía conmigo, ella dijo sí. Yo dije, bueno, ¿por qué dijo que sí? Que le falta a ella. Pero lo que me di cuenta es que ella lo que quería era tener su propio negocio, tener desarrollo personal y poder aportar a la economía familiar. Cuando me di cuenta de eso fue cuando vi el poder que tiene esta industria y por eso fue que decidí también subirme a este tren. Y déjame platicarte qué es lo que está haciendo Nucerity. Nucerity lo que está haciendo es que está conjuntando dos de las industrias que más dinero están generando a nivel mundial. Una es la industria del antienvejecimiento y la otra es la del mercado en red. Fíjate, esta industria del antienvejecimiento es una industria que se piensa que en los próximos tres años tiene un crecimiento del 7.8% anual. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues muy fácil, para que tú te des una idea, los empresarios exitosos de este país, como Carlos Slim, como el dueño del Palacio de Hierro, como todos estos grandes empresarios que hay en este país, ellos invierten en industrias que tienen un crecimiento de entre el 5 y el 6%. Entonces, obviamente, cuando ellos ven una industria que tiene un crecimiento del 7.8%, dicen, pues por supuesto que invertimos ahí, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿tú tienes el capital suficiente para poder competir contra alguno de estos empresarios? Seguramente no, pero no te preocupes. Para eso te invitaron, para que puedas ver una opción en la que sí puedes competir contra ellos. Y la otra es la del mercado en red, que para mí es una de las industrias más inteligentes para poder comercializar cualquier tipo de producto y también una de las industrias más justas. Y ahorita vamos a hablar de ella. Fíjense, esta es una industria que tiene un crecimiento aproximado del 6.4 al 6.5% anual. ¿Y por qué está teniendo este crecimiento? Porque hoy cada vez más empresas quieren comercializar sus productos a través de esta industria. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar primero, ¿qué es lo que nos da Nuselty para poder estar dentro de la belleza? ¿Cuáles son los elementos que nos da para poder competir contra estos grandes empresarios? Bueno, lo primero que nos da son productos innovadores, con tecnología y con un respaldo de investigación. Esto es importantísimo. Y esto cuesta mucho dinero. Pero Nuselty ya lo está haciendo por nosotros. Vamos a hablar primero de nuestro producto estrella, que es SkinCity. Fíjense, SkinCity es una mascarilla respirable. ¿Y qué quiere decir que es una mascarilla respirable? Bueno, lo que hace SkinCity es, tiene unos pequeños orificios. Y estos orificios lo que hacen es simulan nuestra piel cuando teníamos una piel joven, una piel, cuando éramos bebés, por ejemplo, nuestra piel tenía unos pequeños orificios. Y entonces el intercambio de oxígeno con nuestra piel era el perfecto para que nuestra piel se hidratara. Y por eso es que cuando tú ves una piel de bebé, la ves una piel sana, una piel perfecta. ¿Qué pasa cuando va envejeciendo la piel? Y la voy a envejecer porque la exponemos a la contaminación, al sol, a diferentes cosas. No quiere decir que sea porque eres, por tu edad, sino que puede ser, depende a los factores que tú expongas, tu piel es que envejece. Y bueno, cuando envejece, esos poros se van abriendo. Y lo que sucede es que al resecarse la piel, empezamos a tener líneas de expresión, podemos tener problemas de acné. Y entonces esto lo que hace es precisamente simula el que estos pequeños orificios y tu piel empieza a trabajar de manera natural, de adentro hacia afuera, y empieza a humectarse. Y al humectarse, ¿qué pasa? Empiezan a desaparecer las líneas de expresión. Este no es un producto milagro, lleva su tiempo, depende de cada tipo de piel. Aquí tenemos un ejemplo de el antes y después de cuatro meses, el cómo se le han ido borrando las líneas de expresión, cómo se ve una piel más sana, más humectada. Después tenemos el ejemplo de este joven, el problema de acné que tenía y después de cinco semanas. Por eso les digo, cada piel reacciona diferente. Pero es un producto que nadie más lo tiene. ¿Por qué? Porque la compañía es propietaria de la fórmula. ¿Ok? Ahora, también tenemos SkinCity Renew. Esta es una línea de extensión de SkinCity. Este producto lo que hace también es una mascarilla. Lo que hace es activa de manera natural la producción de colágeno y ácido diagrónico, que es algo que nuestra piel produce, pero igualmente va envejeciendo, deja de producirlo. Esto lo que hace es vuelve a acelerar la producción de esto. Y eso nos da una sensación, o bueno, nos da una piel más sana, una piel más elástica. Entonces, esto es lo que hace el SkinCity Renew. No quiere decir que uses uno u otro, sino que es un complemento. Uno lo usas un día, otro lo usas otro día. Además, también tenemos otro producto que es el Eye Effect Free. Este es un contorno de ojos que, si se fijan en la punta, es como un balín. Entonces, esto lo que hace es te ayuda a que tu ojo, el contorno del ojo, cuando le pones el producto, lo sienta fresco. Y al sentir el producto fresco, bueno, que es lo que pasa, que te ayuda, por ejemplo, cuando tienes los ojos hinchados, te ayuda a desinflamarlos. Por ejemplo, esas personas que tienen ojeras oscuras, también te ayuda a que se vaya disminuyendo esa coloración oscura de las ojeras, ¿no? Entonces, tiene muchos beneficios. Es un producto también muy, muy bueno el Eye Effect. Después tenemos nuestro Advance Exfoliator, que este Advance Exfoliator es un exfoliador. La ventaja que tiene este exfoliador contra otros es que es líquido. Si ustedes han usado algún exfoliador, son como rasposos, es como si tú usaras hierrita, ¿sí? Por ejemplo, en las manos, ¿no? Lo que tiene ese producto es que es muy abrasivo. Entonces, no lo puedes usar todos los días porque te rayaría la piel. Este producto, al ser líquido, lo puedes usar diario e incluso lo puedes usar en la cara. Después tenemos nuestra crema de Péptidos. Esta crema también es muy buena, porque si tú hoy vas y preguntas por estas cremas que hay en los centros comerciales o en los almacenes que te cuestan 7,000 pesos, lo primero que te dicen es que tiene Péptidos. ¿Y qué son los Péptidos? Simplemente son nutrientes para las células. Nosotros tenemos esta crema, que es muchísimo más barata que cualquiera de esas cremas y tiene esa calidad. Entonces, también es un producto muy, muy bueno que tenemos. Después tenemos nuestra barrera rejuvenecedora. Este producto también es muy bueno. ¿Por qué? Porque háganse de cuenta que tiene una sensación viscosa, pero está hecho a base de agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando te lo pones, no sientes la cara grasosa. A los hombres que no les gusta sentir esa grasa por la crema, te pones este producto, además de que te refresca. Por ejemplo, lo puedes usar como Aftershade. Te refresca. Es buenísimo. También las mujeres lo usan como crema de día y para poderse maquillar porque no tiene grasa, entonces no te hace grumos con los maquillajes. El Body Silk. ¿Qué es el Body Silk? Bueno, el Body Silk es un aceite que es para humectar. Te puedes humectar todo el cuerpo, desde el pelo hasta la punta del dedo gordo. En todos lados puedes usar el Body Silk. Además, también tienes una sensación de frescura y no es grasoso. Por ejemplo, muchas mujeres lo usan cuando con la secadora, ¿no? Se resecan, se les resecan las puntas del pelo. Entonces, lo usan para humectarlas. Y como no es grasoso, no se te ve el pelo grasoso, ¿ok? Entonces, estos son los productos que Nucerity te ofrece para poder competir contra todos estos empresarios, ¿no? O estas empresas que tienen productos del cuidado de la piel. Ahorita más adelante vamos a hablar de la inversión para que ustedes puedan ver que realmente es una inversión alcanzable. Ahora, vamos a hablar de la otra industria, que es la industria del mercadeo en red. ¿Y por qué les digo que es una de las industrias más justas y que más gente quiere adoptar para comercializar sus productos? Porque es algo que hacemos de manera natural. ¿Y qué es lo que hacemos? Es compartimos, siempre compartimos con la gente. Si vemos una buena película, compartimos con nuestros amigos. Si vamos a un buen restaurante, compartimos con nuestros amigos. ¿Pero qué pasa cuando tú llegas al cine y ya lo compartiste con 10 personas una película? ¿Alguna vez te ha tocado que te den un boleto gratis o un combo de palomitas? Jamás, no te pagan. Bueno, pues esta industria sí te paga. ¿Qué es lo que haces? Tú le recomiendas a tus familiares y amigos los productos, ellos los compran, los consumen, y cada vez que ellos consumen, tú ganas dinero. ¿Pero qué hacen tus familiares y amigos? Lo mismo, lo comparten con sus familiares y amigos, ellos ganan dinero, pero te tengo una noticia, tú también ganas dinero. Vamos a verlo un poquito más gráfico, ¿no? Vamos a suponer que ahí está Luis. Y Luis invita a María y a Karim, ¿ok? Coloca una a la derecha y una a la izquierda. ¿Qué pasa con Luis? Luis ya empezó su negocio. ¿Pero qué van a hacer María y Karim? Lo mismo, van a querer cada una, invitar a dos personas también para calificar y empezar a ganar dinero. Y así se vuelve esto en un sistema binario y exponencial. Vamos a verlo más numérico y de una manera muy conservadora. ¿Por qué conservadora? Porque los números que están hasta arriba son los meses que te podrías llevar en tener esto. ¿Sí? Vamos a suponer, ¿qué tienes que hacer tú? Tú tienes que invitar a dos personas visionarias, emprendedoras que quieran ganar más dinero como tú. Colocas una a la derecha y una a la izquierda, ya tienes a dos personas en tu equipo. ¿Qué pasa en el segundo mes? Esas dos personas, fíjense, tardan un mes en que cada uno se duplique. Dos a la derecha, dos a la izquierda, ya tienes cuatro personas más. Las otras dos, seis. Y así va creciendo esto, ¿no? En el tercer mes, ocho. En el cuarto mes, dieciséis. Treinta y dos, sesenta y cuatro. Ciento veintiocho. Dos cincuenta y seis. Cinientos doce. Mil veinticuatro. Y en el onceavo mes, dos mil cuarenta y ocho personas. Y me van a decir, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué quiere decir? Vamos a transformarlo un poquito en dinero. Y también este ejercicio o este ejemplo es un ejemplo muy conservador. ¿Por qué? Porque aquí en Nucerity, para tú estar activo, tienes que consumir producto. Y tenemos un consumo mínimo. El consumo mínimo es de dos botellas de SkinCity, ¿no? Es el paquete mínimo que puedes consumir. Pero también hay muchos otros paquetes, otra variedad, otros productos que la gente también adquiere. Entonces, ¿por qué les digo que es un conservador? Porque estamos haciendo el ejemplo, suponiendo que tu organización consumiera el mínimo, que no compraran nada más, más que el mínimo. Bueno, ¿qué pasa si tú tienes a cinco personas del lado derecho y cinco personas del lado izquierdo consumiendo? ¿Sí? Ahora, algo bien importante. A lo mejor tienes a 20 de un lado y a 30 del otro, pero solo cinco y cinco consumen. ¿Cuánto estarías ganando? 930 pesos. Bueno, pues esto, mira. Vas a decir, bueno, 930 pesos. Oye, pues para el tanque de gasolina no está mal. Pero aquí hay algo bien interesante. Esto es un ingreso residual. ¿Qué quiere decir? Que si el próximo mes estas personas consumen, estos cinco y cinco consumen, vuelves a ganar estos 930 pesos. Esto, cada vez que ellos consumen, tú ganas. No importa, no importa cuándo o cuánto consuman, tú vas a ganar dinero de ellos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tienes a 25 personas del lado derecho y 25 personas del lado izquierdo consumiendo? 4,650 pesos. Imagínate que tú empezaras a ganar 4,650 pesos extras a lo que ya ganas ahorita. ¿Podría cambiar tu economía? Pues la verdad es que a mucha gente sí le cambia la economía esta cantidad de dinero mes tras mes adicional a lo que ya están ganando. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes a 125 personas del lado derecho y 125 personas del lado izquierdo? 23,250 pesos. Aquí ya se empieza a poner más interesante estos números, ¿no? Ya 23,250 pesos. Bueno, hay profesionistas que ganan esto y con esto viven y mantienen a su familia. Ahora, ¿qué pasa si tuvieras a 625 personas del lado derecho y 625 personas del lado izquierdo? ¿Cuánto podrías estar ganando? 116,250 pesos. ¿Se acuerdan que yo les dije que en 11 meses podríamos tener a 2,048 personas, 1,024 y 1,024? Vamos a suponer que con el margen de error y que consumieran lo mínimo, 625 y 625. 116,250 pesos. ¿Esto cuánto es? Son 1,395,000 pesos al año. Pero te tengo una noticia. En Nucerity nos pagan de manera semanal. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hay gente, tenemos gente en este negocio, en Nucerity, que gana esto, pero a la semana. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque tú puedes ganar, pues, desde 116,000 hasta 930 pesos si tienes estos números y tienes a estas personas consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, es nada más para que se den una idea del rango de ganancias que podrían ustedes tener. Ahora, Nucerity no solamente está en México, estamos en 17 países y en 9 de ellos tenemos oficinas. En uno de los que tenemos oficinas es aquí en México. Estamos en la Ciudad de México, en el WorkRate Center. Ahí es donde estoy yo. Si tienen la oportunidad de venir, por favor, pasen a saludarme con mucho gusto. ¿Y por qué les digo, o por qué les enseño que tenemos oficinas en México? Bueno, porque hoy México, para la compañía, es uno de los países que está teniendo mayor crecimiento y mayor desarrollo. Por eso es que decidieron poner una oficina de representación aquí en México. ¿Ok? Además, bueno, tenemos en Asia, en diferentes partes del mundo también tenemos oficinas. Bueno, ahora, y vamos a ver, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué sigue? Bueno, pues, son estos cuatro sencillos pasos. Lo primero es inscribirte ya. Eso es lo primero. La persona que te invitó te va a ayudar a que te puedas inscribir. El segundo paso es elegir un paquete de activación o tu inversión inicial. Ahorita vamos a enseñarles los paquetes de activación. Lo tercero es hacer tu pedido de autoenvío. ¿Qué quiere decir tu pedido de autoenvío? Bueno, esto que les decía, este autoconsumo que tienes que tener, tú lo eliges. Pero la ventaja es que la compañía te da una oficina virtual en donde tú ahorita pones un paquete y después lo puedes cambiar las veces que tú quieras, cuando tú quieras, a la hora que tú quieras. ¿No? Entonces, no tienes que escoger uno específico. Ahorita empiezas a lo mejor con el mínimo y después lo vas cambiando. ¿Y después qué? Compartir la oportunidad de Userity con todos tus familiares y amigos para que tu negocio empiece a crecer y empieces a beneficiarte de esta industria. ¿Ok? Estos son algunos de los paquetes o los paquetes que tenemos de activación. Por ejemplo, podemos ver el primero que es el Trio Pack que son tres Skin Serity Regular por $3,599. Después el Trio Pack de Skin Serity Renew por $3,729. Después tenemos otro paquete que es el Anti-Aging que es lo que nosotros recomendamos para la antiedad, para las pieles que se ven muy avejentadas. Bueno, les recomendamos que empiecen con estos productos. Cuesta $3,999 pesos. El Vibrance que es como de mantenimiento $3,999 pesos. El Momentum Pack de $5,599 pesos. ¿Sí? Tenemos el Business Pack que este es un paquete que tiene cuatro mascarillas Renew y cuatro mascarillas regulares por $8,410 pesos. O el Builder Pack que son ocho Renew, ocho Skin Serity Regular por $15,435 pesos. Y mucha gente me pregunta oye, pero son paquetes muy grandes, ¿no? ¿Para qué quiero tanto producto? Bueno, mucha gente empieza consumiendo el producto y cuando la gente ve el efecto, cuando sus amigos ven el efecto que tienen ellos, les empiezan a pedir. Entonces, muchas veces ya entran como distribuidores porque ya tienen incluso vendidos los productos. Entonces, por eso es que estos paquetes también tienen mucho éxito para las personas. Ahora, ahorita tenemos un paquete, fíjense, este paquete es una combinación entre tu inversión inicial y tu mantenimiento que es un paquete que te cuesta regularmente $13,884 pesos. Ahorita cuesta $12,000 pesos y obtienes prácticamente todos los productos, tres Skin Serity, dos Skin Serity Venue, dos Afans Exfoliator, dos PEP, dos crema de péptidos, dos barreras refugnecedoras y dos AEP. Lo que hace este paquete, fíjense, con este paquete lo que sucede es que tú lo compras, pagas $12,000 pesos y además de estar teniendo la entrada, el derecho a entrar a la compañía en donde normalmente te cobran una inscripción, en este caso la inscripción es gratis, es una inscripción de $499 pesos, también vas a estar activo por cinco meses más, o sea, el mes en el que entraste más cinco más. Entonces, de esta manera no te tienes que preocupar por tu envío, no te tienes que preocupar por tu inversión inicial, con $12,000 pesos puedes tener un negocio que te da todo lo que te acabo de platicar ahorita. ¿Ok? Por eso es que es una, la verdad, es algo que la gente está escogiendo, si tienen la posibilidad de invertir esta cantidad de inicio, ahí está. Ahora, también para eso tenemos los otros paquetes, dependiendo de cada uno de ustedes. La persona que te invitó te va a ayudar a elegir cuál es la mejor opción para ti. ¿Ok? Y bueno, y en esta industria, y Nucerity no es exclusivo, tienes muchas formas de ganar dinero. ¿Sí? Entonces, ahorita quiero que, tenemos muchas formas, pero quiero enfocarme en cinco, en las cinco principales formas de ganar dinero. La primera forma es, cuando tú invitas a alguien y esa persona y escoger un paquete de inscripción, tú ganas un porcentaje de la compra de esa persona. La segunda forma es, si tú tienes a alguna persona que no quiere hacer el negocio, pero quiere consumir y probar los productos, tenemos un programa que se llama Programa de Cliente Leal, en el cual tú lo inscribes en una página web, lo inscribes, y esta persona puede comprar el producto. Cada vez que esa persona compra el producto, tú ganas dinero. Esa sería la segunda forma. La tercera forma es esta que les enseñé, que es creciendo tu red, en donde la gente va haciendo el negocio, se va duplicando y vas consumiendo y tú vas ganando dinero. La cuarta forma es, cuando tú vas creciendo tu negocio, cuando tú vas creciendo tu red, vas obteniendo algo que se llama rangos o escalones. Y entonces, cada vez que tú alcanzas un rango, la compañía te paga un bono. Entonces, esa sería la cuarta forma. Ahora, la quinta forma, y esta a mí me encanta, la verdad, es cuando tú llegas al rango de plata, que más o menos, háganse cuenta, en la escalera, es un poquito antes de la mitad de esta escalera de rangos, tú llegas al rango de plata. Bueno, a partir de que tú eres plata y tú desarrollas más gente, más líderes abajo de ti, que también pueden ser plata o mayores, tú ganas un porcentaje del cheque de esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo a alguien muy activo abajo de mí, bueno, pues entonces, yo voy a ganar un cheque, si yo soy plata, estoy calificando como plata, o mayor, voy a ganar un cheque de esa persona. Entonces, esto está buenísimo. ¿Por qué? Porque ganas de todas las personas que tú invitas, no importa en el nivel en donde está, si se desarrollan como líderes, tú vas a ganar dinero de ellos. Entonces, bueno, pues esto es lo que está haciendo Nucerity. La persona que te invitó te va a preguntar si viste una oportunidad de negocio para ti. Si la respuesta es sí, bienvenido, cuentas con todo nuestro apoyo, porque además aquí trabajamos en conjunto empresa con distribuidores para lograr el éxito de todas las personas. Si tu respuesta es no, déjame darte un consejo. No te vaya a pasar lo mismo que yo. Probablemente tú no vas con alguien que sí, que diga que sí y que tome la oportunidad y después ya tú te sumes. A lo mejor dices que no y nadie más te dice que lo pienses. Yo te recomiendo que lo pienses, que antes de decir un no definitivo, piensa qué puede hacer, qué cambio puede hacer esto en tu vida. Como yo te decía al principio, yo no sé qué estás buscando o qué es lo que tú necesitas. ¿Ok? Bueno, esto es Nucerity, esto es lo que les queríamos compartir. Como les dije, yo soy Carlos Pacheco, muchas gracias y que Dios los bendiga. y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.